El municipio de Taltenango tiene un saldo blanco en cuanto a la ola de inseguridad que aqueja al Estado, así lo aseguró su alcalde, Marco Antonio López Martínez. Afortunadamente en nuestro municipio hasta el momento hemos tenido saldo blanco, creo que en gran medida ha sido por las decisiones que hemos tomado de reforzar, comentar que en lo que va a nuestra administración han salido 53 policías, tenemos una depuración constante, obviamente ocupamos el primer lugar en pruebas de confianza, también que nuestro director de seguridad pública, bueno, se le hizo un reconocimiento y se le mandó a llamar por parte del gobernador del Estado para que ocupara la dirección de la policía estatal. Creo que eso es muy importante, creo que es una contribución que a final de cuentas demuestra que la seguridad pública en gran parte o en gran medida depende también de los municipios. Contamos con el 53 batallón en Taltenango, pero también ha sido en gran medida, nosotros hemos depurado, hemos metido exmilitares a nuestra corporación, ahorita actualmente el que es el director es un capitán, un excapitán del ejército. López Martínez añadió que continúa la gestión de recursos para la inversión en obra pública, la cual tiene avances importantes. Tenemos el inicio de 53 pies de casa, tenemos también la obra de una nueva unidad deportiva con un valor de 9 millones de pesos, estamos trabajando muy fuerte y muy duro en cuanto a toda la obra de infraestructura social, cuando estuvo el señor gobernador en nuestro informe pues reconoció el trabajo que se ha hecho por parte de la administración y también en gran medida por la gestión, creo que es importante que los alcaldes salgan a tocar puertas porque de otra manera lo que viene por parte de la federación y por parte del estado que ha habido recortes presupuestales pues no nos hubieran podido permitir hacer obra, sin embargo por la gestión pues hemos conseguido recursos extraordinarios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Rosario Morales.